El Fio Sol de Sol 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 Bueno señores, ha quedado complacido toda la raza toda la raza duramiense El Fio Sol de Sol Hoy en esta bonita noche saludando desde el mar a mi compadre Salvador Pocaniento Gracias compadre por ese marco Compartiendo camina hoy en esta noche El Fio Sol de Sol El Fio Sol de Sol Hay un saludo también para mis compadres amigos Son Punta Nero Y para todos los canaditos Espinoza que acaban de llegar también a toda mi raza que viene desde el Peñón de los Baños América Y para toda la raza de exactamente desde el Peñón de los Baños a todos los canales Vamos a presentarnos a todos los canales Coronas Cumbias señores Vamos a presentarles algo de lo nuevo de lo nuevo que está saliendo fuertemente allá en la Ciudad de México Ritmo de Cumbia Oye este ritmo, oye este sabor invitamos a toda la gente a la pista con el ritmo y el sabor de Cumbia ¡Vamos! 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 Para el Carrecho Y para el Lico Y para el Lico Y todas las cosas que he fr bele Y para el Lico En todas quienes bailan Es el CTE Primos y Locos Otra vez L sprechen Y para el Lico el timón al rato su pista ese piquetor esa calleja ese loco una y otra vez al paquillero dice que le voy a escapar a ellos ante el rosario para poder tirarse el hueso apoyando a tu barrio ricas sonríos fantásticos en la cara ese carnalito en parte de los huesos y esa tortuguita que la tiene un chico con mucho amor loco te lo dijo el payaso los que se meten con el extremo locos les metemos un ajá ese es un el ratón ese es un chico 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 roja Cuando la van a la van a la van a la ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!